muy buenos días a todos muchísimas gracias carmen en principio quisiera agradecer a perú por haberme extendido la gentil invitación muy buenos días el día de hoy voy a desarrollar el webinar panorama de acceso al financiamiento para las empresas exportadoras quisiera hacer una pequeña introducción al tema hoy en día las empresas exportadoras están enfrentando un entorno buka que en sus siglas en inglés eso es un entorno volátil en un entorno incierto un entorno cambiante y un entorno ambiguo no porque decimos esto porque están se están presentando hoy en día para las empresas exportadoras diversos factores o eventos que las impactan por ejemplo hace poco se tuvo la crisis de los contenedores de los fletes que hicieron subir los precios de estos excesivamente la inflación en los diversos mercados internacionales el impacto del cobit en los ingresos de las empresas exportadoras entonces frente a este panorama que se presenta es importante que ustedes como empresas exportadoras tengan mapeado las diferentes alternativas que existen en el mercado para poder acceder al financiamiento al financiamiento de las operaciones de exportación entonces en esta oportunidad les voy a o les voy a mostrar los diferentes diferentes tipos de financiamiento que existen en el mercado desde el financiamiento más clásico como es el financiamiento bancario hasta un financiamiento más innovador como es el tema de las fintech y les voy a ir explicando paso a paso en sistema durante el transcurso del webinar vamos a ver el financiamiento bancario 1 bancos como ustedes ven acá en el slide 2 el financiamiento a través de las cajas de ahorro y crédito 3 el financiamiento a través de las fintech y finalmente el financiamiento que otorga el gobierno a través del programa pay bien vamos a comenzar por el primer tipo de financiamiento el financiamiento bancario internacional en el financiamiento bancario yo lo he dividido en en varias varios temas interesantes el primer tema que les voy a explicar o tratar va a ser el financiamiento pre embarque posteriormente el financiamiento pos embarque vamos a ver en qué consiste luego vamos a ver el seguro sepimex también en qué consiste y algunas alternativas adicionales que usualmente utilizan las empresas exportadoras para tener liquidez en el corto plazo que son herramientas financieras como el factor y el for fighting vamos a ver en qué consiste cada una y cuáles son las diferencias en cuanto al financiamiento pre embarque es aquel financiamiento que otorga el banco a las empresas exportadoras tal como ustedes pueden ver en el slide para el periodo que inicia desde que el exportador recibe la orden de compra hasta que embarca el producto o la mercadería al importador en el extranjero este financiamiento es brindado por el banco y tiene básicamente la finalidad de financiar el periodo de fabricación o producción de la mercadería una vez realizado el embarque de los productos el exportador tiene que presentar al banco todos los documentos que respalden la operación de exportación acá está en el slide el periodo que abarca el financiamiento desde el periodo 1 hasta el 2 algo muy importante para qué se va a utilizar este tipo de financiamiento pre embarque básicamente lo que se utiliza para poder preparar el pedido solicitado en qué casos por ejemplo ustedes van a una feria internacional por ejemplo a la fancy food que es una feria muy importante para el tema de alimentos en eeuu y de pronto cierran una venta con un importador o una cadena de supermercados grande y les pide un una primera orden y luego les pide una segunda orden porque el producto ha tenido demanda entonces ustedes frente a un incremento en el pedido van a necesitar liquidez mayor flujo de caja para poder preparar el pedido entonces el financiamiento que ustedes van a obtener del banco pre embarque se va a utilizar por ejemplo para que ustedes compren la materia prima por ejemplo para el pago a los proveedores por ejemplo para la fabricación de los productos para comprar envases o embalajes por ejemplo hay algunos casos en que ustedes van a vender como exportadores con marca blanca que significa eso que van a vender sin marca y por ejemplo a un supermercado les pongo el ejemplo de un caso que estuve asesorando de una empresa que vendió a un supermercado grande en eeuu wall foods y tenía que preparar el producto el envase de acuerdo a los requerimientos de este mercado y este mercado les solicitaba que las uvas esté en un envase digamos especial un envase de madera entonces parece costo adicional utilizó el financiamiento después también para temas de logística se va a utilizar este tipo de financiamiento o si no para capital de trabajo el capital de cuando las empresas no cuentan con suficiente capital de trabajo que vendría a estar determinado por el activo corriente menos el pasivo corriente o si no para el ciclo operativo de la empresa qué beneficios tiene el exportador con el financiamiento pre embarque primero que obtiene liquidez inmediata para como les había estado comentando para poder comprar comprar preparar y producir la mercadería que será exportada luego también otro beneficio importante es el que el tiempo en el cual el banco desembolsa el financiamiento es relativamente rápido no generalmente los bancos están otorgando este tipo de financiamiento en 48 horas después otro beneficio importante que obtiene el exportador también es que es un tipo de financiamiento de fácil acceso y avalado por la póliza sepimex qué significa esto que los bancos están más dispuestos a otorgar este tipo de financiamiento a los exportadores porque este tipo de financiamiento cuenta con una póliza sepimex esta póliza sepimex cubre el 50% del préstamo solicitado por ciento del préstamo solicitado por ejemplo ustedes como exportadores van al bambif solicitan un financiamiento por 100 mil soles un financiamiento pre embarque y por a o b motivos no pueden pagar el financiamiento pero cuenta con esta póliza sepimex entonces inmediatamente se activa la póliza y les va a cubrir el 50% del préstamo solicitado es decir el banco va a tener seguro el 50 por ciento de reembolso otro beneficio es que usualmente los financiamientos pre embarque se otorgan para un periodo entre 90 a 180 días finalmente el punto de financiamiento no no hay ningún tope máximo en el cual ustedes van a digamos el que el banco como máximo les va a otorgar el financiamiento va a depender de riesgo crediticio de ustedes como empresa exportadora también acá les quería mostrar las tasas a las cuales están financiando los préstamos pre embarque algunas empresas del sistema financiero en general varían entre un 16 a un 30 por ciento a una tea tasa activa a 360 días y el financiamiento pre embarque se puede convertir en pos embarque también vamos a ver ahora les he traído en este slide las diferentes tasas que están cobrando los bancos en la empresa que trabaja hicimos un research una investigación y acá les mostramos los principales bancos tenemos el banco gnb que tiene una tasa pre embarque en soles de 20 por ciento y pose embarque 20 por ciento en dólares tiene una tasa pre embarque 19 y pose embarque de 19 por ciento tenemos el banco pichincha que tiene un financiamiento pre embarque a una tea del 25 por ciento estas tasas son anuales a 360 días tenemos el financiamiento pos embarque a un 25 por ciento y bueno en dólares similar el bbva tiene una tasa pre embarque 16 por ciento y una tasa pos embarque bueno para todos 16 por ciento tenemos el bcp que tiene una tasa de 30 por ciento y el interban que tiene una tasa del 26.25 por ciento para financiamiento pre y pose embarque en soles y en dólares 24.92 y el banco de comercio que tiene una tasa de financiamiento pre embarque embarque en soles a 25 por ciento y pose embarque a 25 por ciento y el financiamiento pre embarque en dólares a 21 por ciento y pose embarque también como pueden ustedes apreciar acá un análisis rápido podemos observar que las tasas más bajas les está otorgando el bbva y la tasa más alta las está otorgando el banco bcp luego qué requisitos las empresas tienen que cumplir para acceder a este tipo de financiamiento o qué es lo que tienen que presentar al banco para poder acceder al financiamiento pre embarque básicamente es presentar la documentación que sustenta que ustedes han hecho la exportación por ejemplo en la orden de compra la factura pro forma la copia del contrato compra venta otro requisito importante es que tienen que tener una cuenta abierta en el banco ser cliente del banco con una cuenta corriente aperturada y presentar la solicitud de financiamiento pre embarque después tienen que contar también con un pagaré que un pagaré firmado por el exportador o por sus representantes legales y como punto número cuatro tienen que tener una carta de crédito que es un medio de pago abierto por el importador a favor del exportador y tiene que ser necesariamente canalizada por el banco por ejemplo si ustedes van a solicitar un financiamiento a través del interban tienen que canalizar la carta de crédito a través del interban que otro requisito más tienen que cumplir tienen que presentar sus estados financieros de la empresa de los dos últimos años y también la declaración de impuestos a la sunat de los dos últimos años y en algunos bancos les piden de los tres últimos años que va a evaluar el banco algo muy importante que evalúa el banco para poder otorgarles el financiamiento a ustedes como exportadores primero la solvencia de la empresa que tienen en el slide en la parte roja a la derecha la solvencia de la empresa la capacidad de pago de ustedes el perfil de arriesgo de la empresa que la empresa califique como sujeto de crédito algo muy importante también es que les recomiendo que siempre lo hagan es el flujo de caja proyectado porque porque así el banco cuando evalúa el crédito para ustedes va a poder ver si es que ustedes ustedes tienen una capacidad de repago del financiamiento después también al lado derecho tenemos evalúa la información general de la empresa a los accionistas las gerencias información comercial cuál es el nivel de ventas de ustedes qué cartera de proveedores tienen importante con qué cartera de clientes están trabajando ustedes tienen de pronto clientes grandes clientes pequeños cuantos más grandes y sólidos serán sus clientes tendrán una mejor evaluación información crediticia con que otros bancos ustedes tienen líneas de crédito aprobadas información financiera estados de resultados balance indicadores de gestión y financieros después también el banco les va a solicitar una garantía o un aval existen cuatro tipos de garantías a las cuales ustedes pueden presentar al banco por ejemplo un aval solidario en que consiste es el compromiso de pago de una tercera persona en caso que ustedes no puedan pagar el crédito también pueden presentar como garantía un warrant que es un título valor un certificado de depósito emitido por un almacén en el cual se constan las mercaderías que ustedes están dejando y se pueden dosar este documento al banco para poder acceder a un financiamiento generalmente para capital de trabajo o para operaciones de financiamiento la póliza cpimex que les voy a explicar en más detalle en qué consista que es muy importante que ustedes la soliciten cuando ustedes van a acceder a este tipo de financiamiento y la garantía fogem que es una que garantiza también el financiamiento pre embarque y no sólo pre embarque sino post embarque tiene una cobertura al igual que la póliza cpimex hasta del 50 por ciento por del valor del préstamo y garantiza por ejemplo si ustedes son microempresas va a garantizar hasta por 30 mil dólares si son pequeñas empresas la póliza les va a garantizar ante el banco hasta por ciento 150 mil dólares y si son empresas grandes la póliza les va a garantizar hasta por dos millones de dólares la póliza cpimex como les había estado comentando ustedes complementariamente a la hora que solicitan el financiamiento pre embarque pueden solicitar este tipo de póliza facilita el acceso al crédito pre embarque pero también post embarque de mí debido a que va a mejorar el perfil de riesgo de ustedes como empresa ya no es lo mismo que soliciten ustedes el crédito sin la póliza que con la póliza opera a través de una compañía de seguros que es la compañía las secres y luego es es beneficiosa cuando utilizarla es beneficiosa cuando ustedes como exportador no cuentan con con activos para aprender no se solicita un financiamiento pre embarque luego cubre como les estaba comentando el 50 por ciento del monto que ustedes han solicitado de financiamiento al banco pero si son empresas nuevas va a cubrir hasta el 70 por ciento garantiza hasta 6 mil dólares el plazo de crédito es hasta 360 días y tiene un costo de 0.35 flat por 360 días que bancos otorgan este tipo de financiamiento avalado por la póliza cepimex difugén acá les presento en este slide los bancos que por ejemplo el banco pichincha el escocha bank el bbc bc bcp el bbva el banco de comercio el banco gnb el interbank y el bambis bien ahora vamos a ver les voy a explicar el financiamiento post embarque en esta modalidad de financiamiento en este caso el exportador el perdón el banco torre al exportador con la finalidad de adelantar un pago de exportación en vez por ejemplo ustedes van a exportar aranda 2 a eeuu y en vez de esperar que el importador les pague a 90 días o a 180 días solicitan un financiamiento al banco y este financiamiento el financiamiento se va a desembolsar y justamente cuando se realice el despacho de la mercadería a los mercados internacionales tal como ustedes están viendo en el slide financia en este periodo desde que los productos son embarcados hasta que el importador recibe la mercadería en el exterior no es un financiamiento otorgado al banco cuando la mercadería ya ha sido despachada no antes es un es como si fuera un adelanto o un anticipo del pago parcial o total de una exportación por ejemplo pueden solicitar el financiamiento post embarque por la mitad del monto de exportación el financiamiento post embarque también es considerado como un avance de cuenta es un anticipo como les estaba comentando el pago total o parcial de venta al exterior este es un crédito otorgado por el banco y se cancela cuando se reciben los fondos del exterior bien vamos a ver qué beneficios tiene para el exportador obtiene liquidez inmediata no requiere como les estaba comentando esperar hasta los días acordados del pago con el importador es de fácil acceso debido a que tiene el tiene como sustento que el exportador ya embarcó la mercadería ya embarcó los arándanos y tiene digamos todos los documentos que avalen la exportación en montos máximos no existe un monto máximo para solicitar este tipo de financiamiento el costo actualmente las tasas que están cobrando los bancos están en un rango entre 16 y 30 por ciento a 360 días luego el financiamiento se financia con el respaldo de una carta de crédito o una cobranza el banco otorgue el financiamiento tienen teniendo como respaldo la carta de crédito o cobranza que ya tiene el exportador abierta a su favor el periodo de financiamiento es desde que se inicia desde el momento que se envía a la mercadería hasta el momento de cobro de la venta bien vamos a ver cuáles son los requisitos para acceder al financiamiento post embarque los requisitos que solicita el banco son la factura comercial o comercial invoice tal como está observando en la lámina la lista de empaque o packing list el conocimiento embarque marítimo el conocimiento embarque aéreo el conocimiento de embarque multimodal la empresa que solicitar el financiamiento post embarque debe presentar al banco los documentos que sustentan la operación que son todos estos que hemos mencionado bien les estaba comentando también que después de haber visto nosotros el financiamiento pre y post embarque bancario también existen otras herramientas que ustedes pueden tener acceso para obtener liquidez inmediata por ejemplo el factoring y el for fighting internacional vamos a les voy a explicar brevemente en qué consiste el factor internacional consiste en que ustedes como exportadores van a tener facturas por cobrar a 90 180 días y estas facturas ustedes no van a esperar ese tiempo para cobrarla sino que necesitan ya inmediatamente el dinero y estas facturas las van a ceder a una empresa de factoraje oa los bancos los bancos también realizan las operaciones de factor y ustedes la cede o venden y a cambio ellos les dan financiamiento mediante un de un por lo financian casi el 90 por ciento del valor de las facturas e inmediatamente ustedes van a obtener la liquidez pero algo interesante no solamente ustedes obtienen financiamiento sino que estas empresas de factoraje se van a dedicar a otros servicios también por ejemplo gestión de riesgos investigar al al importador la administración contable de las facturas heridas algo muy importante que en este caso el riesgo lo va a asumir la empresa de factoraje no ustedes ustedes ya vendieron sus facturas sus facturas salieron de su balance y ahora las facturas las tiene la empresa de factoraje para poder darles el financiamiento las empresas de factoring evalúan al importador extranjero no a ustedes sino al importador extranjero donde pueden solicitar este tipo de financiamiento o esta herramienta en el bcp en el interbank en el bambis después ustedes van a tener otra herramienta similar que es el form fighting esta herramienta financiera es funciona de una manera similar ustedes como exportadores van a tener una carta de crédito y la carta de crédito la van a vender o la van a ceder a un banco y este banco les va a otorgar un financiamiento los plazos por los cuales otorga el financiamiento es por 90 días y el riesgo de no pago lo asume el banco corresponsal donde pueden gestionar esta herramienta financiera en casi todos los bancos que realizan financiamiento al exportador bien después de haber visto las herramientas de factoring for fighting vamos a ver el financiamiento a través de las cajas de ahorro y crédito municipal también las cajas de ahorro y crédito al igual que los bancos van a otorgar dos tipos de financiamiento el financiamiento pre embarque y el post embarque el pre embarque tiene como finalidad financiar los insumos el pago de mano de obra gastos en general de producción de comercialización de cualquier bien o servicio antes de la exportación y los créditos post embarque tiene la finalidad de financiar la etapa de pos embarque y como les había estado explicando anteriormente se considera como un adelanto de las exportaciones de bienes y servicios vamos a ver las ventajas de financiarse a través de las cajas municipales una de las principales ventajas es la tasa de interés el costo la tasa de interés es mucho más baja en comparación a los bancos y es en condiciones preferenciales garantías algo muy interesante también es que este tipo de instituciones van a otorgar préstamos con garantía y sin garantía real de que depende del nivel de riesgo de la empresa y del negocio también otra de las ventajas es que tienen productos que están diseñados especialmente para mí para medianas y pequeñas empresas después otra de las ventajas es que el análisis crediticio es mucho más flexible en comparación a lo que es un banco los plazos también otorgan plazos que se adecúan al ciclo operativo del negocio y el monto financiar es el 90% del importe señalado en las facturas algo importante también que les quería comentar es que estas instituciones cuentan con un producto mi 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 pymex que es diseñado especialmente para las exportaciones son cinco cajas municipales las que están brindando este producto financiero que es la caja de piura la de su llana la de la equipa la de ica y la de huancayo bien después de haber visto el financiamiento a través de las cajas vamos les voy a explicar el financiamiento a través de las fintech como les estaba contando este tipo de financiamiento es un financiamiento innovador combina los servicios financieros con los productos financieros y con la tecnología brinda servicios financieros que son apalancados o apoyados por plataformas digitales una de las principales características es que son servicios ágiles que son servicios innovadores y son servicios rápidos frente a las otras alternativas que hemos estado viendo en la presentación un poco les les cuento les pinto el panorama de las fintech en el perú las fintech han desarrollado diversos tipos de servicios financieros desde servicios que van como por ejemplo billeteras digitales hasta préstamos o financiamiento enfocado en las mipes en los últimos siete años han crecido aproximadamente un 20% anual y las fintech están moviendo operaciones alrededor del 15 a 20 millones de dólares según según el emprendimiento e innovación de la incubadora de san innova de san uno de los principales también beneficios de la fintech es que fomenta la inclusión financiera ya que no todas las personas o empresas pueden acceder al sistema financiero entonces con este sistema tienen la oportunidad de obtener financiamiento a través de plataformas digitales se convierte entonces una opción interesante especialmente para las mipes que antes no podía acceder al sistema financiero ahora pueden acceder a las fintech y pueden tener acceso por ejemplo a capital de trabajo a factoring compra de facturas descuento de letras las transacciones son como les comentaba son más rápidas las tasas de interés más atractivas en comparación al sistema financiero en este slide les he querido traer la clasificación de las diferentes tipos de fintech rápidamente les vamos a revisar en el número uno tienen las fintech de pago que se enfocan básicamente en transacciones de pago servicios de pago transferencias bancarias envío de dinero y tenemos las más conocidas como culqui peyú uali entre otras en el número dos tenemos aquellas fintech de financiamiento que con fondos propios ofrecen financiamiento tenemos las más conocidas préstamo préstamo prestam ipe innova funding que tiene un servicio especial para servicios de factoring agro inves que tiene financiamiento especial para aquellas empresas que están dedicadas al sector agro agro agroportación financiamiento para capital de trabajo tecnología latín fintech factureando y si perú en el número tres tenemos aquellas fintech que se dedican servicios de tipo de cambio se enfocan básicamente en brindar servicios de cambio de divisas tenemos las más conocidas billets cambista entre otras y luego en el número cuatro tenemos las fintech de finanzas empresariales que se enfocan en brindar recursos para la gestión de activos y pasivos de las empresas entre las más conocidas tenemos por ejemplo contigo creyendo va rebaja rebaja tus cuentas tienda pago leasing ayu y luego tenemos las fintech de crowdfunding les voy a explicar en qué consiste básicamente consiste en brindar un financiamiento participativo es decir empata a aquellas empresas que tienen proyectos interesantes pero que necesitan inversiones con fondos o fuentes de inversionistas tenemos las fintech inversiones y o red capital perú y capital social en breve les voy a explicar las más importantes para ustedes para los exportadores luego tenemos las fintech de puntaje crediticio que se enfocan en dar información del perfil de riesgo crediticio tanto de personas como empresas tenemos a sentinel equifax entre otros luego tenemos las fintech de seguros que se enfocan en brindar servicios de seguros tenemos seguros simples entre otras y finalmente tenemos las fintech enfocadas a brindar servicios de finanzas personales como gestión de ingresos y ingresos y ingresos tenemos mi bolsillo compara bien tasa top incalaps bien les había estado comentando que les iba a explicar en detalle aquellas fintech más importantes para ustedes son las fintech de financiamiento tenemos a prestapime esta fintech que tiene dos servicios importantes uno es el financiamiento para capital de trabajo en este tipo de financiamiento va a otorgar préstamos entre un rango de 20 mil soles a un millón de soles a una tasa de 22.3 por ciento para que para que ustedes puedan comprar mercaderías insumos o herramientas para mejorar la competitividad de sus empresas tiene otro producto que se llama el assets management que facilita los recursos para las mips para acceder a liquidez a través de ceder sus facturas los pagadores de estas facturas son empresas digamos grandes y que tienen trayectoria en el perú no por ejemplo en este caso quienes les van a otorgar a ustedes la liquidez por sus facturas o comprar sus facturas en otras palabras empresas grandes que desean invertir este servicio sin embargo es importante señalar que estos servicios no están supervisados por la superintendencia del mercado de valores luego tenemos la otra empresa al lado derecho innova funding que tiene dos servicios uno que es el factoring dirigido a mipes que es una alternativa de financiamiento que consiste en que se puede vender o traspasar las facturas de ustedes que son negociadas a plazo de 30 60 90 días y se obtiene liquidez qué ventajas tiene que las las empresas de factoring en el perú como innova funding van a evaluar al pagador de la factura no ustedes como mip para otorgarles el financiamiento esto genera una ventaja porque no es necesario presentar documentación o garantías o alguna carta poder para obtener el financiamiento después tenemos este tipo de fintech de crowdfunding que también es importante para ustedes tenemos a la derecha inversiones y o se encarga como les estaba comentando de recaudar fondos de manera colectiva reúne a empresas o proyectos que requieren financiamiento con inversionistas consiste básicamente en empatar o juntar demandantes para financiar proyectos con ofertantes de dinero inversionistas en este caso si está supervisada por la superintendencia del mercado de valores que ventajas tiene ustedes pueden acceder a través de esta alternativa financiamiento de corto o largo plazo a través de las plataformas digitales tienen un acceso a una gran variedad de inversionistas no por ejemplo si ustedes tienen un proyecto interesante de exportación o un producto innovador de exportación y quieren obtener fondos pueden acceder a través de esta plataforma y que hay un montón de inversionistas dispuestos a invertir en sus proyectos según el perfil de riesgo y bueno y el interés no el acceso es simple y rápido el financiamiento tiene un costo financiero reducido frente a las otras opciones a la derecha tenemos red capital perú es brinda servicios de factory servicios mediante el cual como les estaba explicando en la pymes obtiene liquidez un adelanto por sus facturas que son vendidas sucedidas a la fintech luego tiene créditos ofrece créditos para las mipes no hay monto mínimo ni máximo luego ofrece créditos sin garantía que está dirigido a mipes que recién están iniciando en el mercado por ejemplo si alguna empresa exportadora está iniciando en el mercado puede solicitar financiamiento como dato interesante esta fintech ha financiado alrededor de 1100 pymes y por un monto total de 100 millones de dólares hasta la fecha con una rentabilidad del 13.5 por ciento después en esta este slide que les quería mostrar algo interesante la consultora ernest sanyang ha hecho un estudio de las fintech y bueno las ha clasificado por tipo de fintech también conjuntamente con el centro de emprendimiento de la universidad del pacífico a septiembre del 2021 funcionaban alrededor de 170 71 fintech y han tenido un crecimiento del 16 por ciento con respecto al año anterior como les muestro en esta diapositiva en este gráfico ustedes pueden ver las diferentes tipos de fintech de acuerdo pues están clasificadas por colores no existen diferentes tipos de fintech desde las fintech de pagos hasta las las fintech de de préstamo a mipes solamente 41 se dedican a préstamos y 21 crowdfunding listo después de haber visto el panorama de las fintech vamos a ver el financiamiento a través del programa pay este financiamiento es un financiamiento otorgado básicamente por el gobierno peruano con el objetivo de apoyar los procesos de internacionalización de las empresas en qué consiste el programa pay el programa pay como les había comentado es un financiamiento que está otorgando el gobierno es un financiamiento no reembolsable a las exportaciones es un programa dirigido básicamente para para poder apoyar a las empresas en sus procesos de internacionalización en los mercados del exterior este programa ha sido creado por el mincetur por el ministerio de comercio de comercio exterior y turismo con fondos provenientes de mi pe emprendedor y actualmente lo está administrando operando pro innovante cuál es el objetivo de estos fondos primero les quería contar o comentar que estos fondos son concursables quiere decir que ustedes para obtener el financiamiento a través del programa pay tienen que presentarse a un concurso el objetivo es cofinanciar proyectos de empresas exportadoras según el grado de internacionalización se pueden financiar proyectos para empresas que están exportando por primera vez empresas que cuentan con un potencial para exportar empresas que están enfocadas en potenciar sus exportaciones o empresas que requieren consolidar sus exportaciones en los mercados internacionales actualmente el gobierno está brindando cuatro modalidades en las cuales ustedes pueden participar para acceder a al financiamiento no reembolsable les voy a explicar en qué consiste cada una en la primera modalidad emprendimiento exportador el gobierno está financiando a las empresas exportadoras a los proyectos que presenten las empresas exportadoras 70 mil soles son fondos no reembolsables quiere decir que ustedes no tienen que regresar el dinero en la modalidad 2 potenciamiento de las exportaciones el gobierno está otorgando un financiamiento de 90 mil soles no reembolsable en la modalidad 3 consolidación de las exportaciones el gobierno está otorgando un financiamiento no reembolsable de 150 mil soles la modalidad 4 implantación comercial que era apoyo básicamente para aquellas empresas que deseen aperturar una oficina en el exterior actualmente no están no está disponible este fondo en la última como la última convocatoria que hizo el gobierno esto lo he tomado de las bases integradas del país listo vamos a ver en qué consiste cada modalidad y cuáles son los requisitos no les quería comentar que mayor información sobre cada una de estas modalidades la van a encontrar en la página del país que les voy a brindar también en un momento la modelo vamos con la modalidad 1 emprendimiento exportador este tipo de financiamiento para que está enfocado está enfocado para aquellas empresas que nunca han exportado sin embargo tienen un producto interesante o un producto con un alto potencial para exportar en los mercados internacionales por ejemplo si ustedes tienen ahora por ejemplo ustedes tienen como producto potencial la chía con certificación orgánica ahora en los mercados internacionales están demandando mucho a bueno a raíz del cobito el tema de los superfoods los superalimentos entonces ustedes pueden postular este tipo de financiamiento como saber también de paso les doy un tip como saber si un producto tiene un potencial es por eso en los mercados internacionales hay muchos estudios de mercado abiertos para el público por ejemplo en el caso de perú tenemos este cisex el portal de cisex donde hay muchos estudios ya realizados hechos por productos y por mercados a los cuales ustedes pueden tener acceso y revisar la información o también les doy otro tip hay estudios muy interesantes elaborados por pro chile que es el brazo derecho de promoción de exportaciones del gobierno chileno y también para el mercado europeo tienen estudios del cbi elaborados por el gobierno holandés listo entonces dicho eso vamos a ver cómo cuáles son los requisitos que ustedes tienen que tienen que presentar al gobierno para poder acceder a este tipo de financiamiento primero tienen que tener un proyecto o unis una iniciativa de internacionalización y tienen que presentar este proyecto a pro innovante luego tienen que tener ventas anuales entre 60 uites a 2 a 2300 tienen que tener como les estaba comentando un producto con alto potencial exportador tienen que estar por debajo de la categoría cpp en la central de riesgo de la superintendencia de banquiseguros tienen que completar el test de exportador en un tiempo no mayor a tres meses del antes de la postulación y contar dentro de su estado con un especialista en negocios internacionales perdón cuánto financia en este caso el gobierno les va a financiar el 90 por ciento de del proyecto presentado y el 10% lo financia la empresa listo en la modelía 2 potenciamiento de las exportaciones está enfocado hacia aquellas empresas exportadoras que no son exportadoras regulares pero sin embargo han tenido por lo menos una exportación al año en este caso el gobierno financia el 90 por ciento y el 10 por ciento lo tiene que colocar la empresa que está postulando a este tipo de financiamiento qué requisitos les pide presentar para para poder acceder a este financiamiento uno presentar el proyecto o iniciativa de internacionalización a pro innovative dos tal como se muestra en el gráfico tener ventas anuales entre 60 uites y 2300 no tener más de cuatro años de exportación no contar con más de tres años de exportación consecutiva al mercado elegido previo a la postulación por ejemplo si ustedes deciden exportar a portugal no deben contar con más de tres años de exportación a portugal previo a la postulación no contar por debajo de la categoría cpp en la central de riesgo de la superintendencia de banquiseguros contar dentro de su estado con un especialista en negocios internacionales luego tenemos la modalidad de consolidación de la actividad exportadora en este caso está enfocada para aquellas empresas que han registrado exportaciones en los dos últimos años en este caso el financiamiento que otorga el país es 80 por ciento y la empresa tiene que pagar tiene que colocar el 20 por ciento adicional cuáles son los requisitos que se les exige uno tal como se muestra en el slide presentar un proyecto de internacionalización a pro innovante y tener ventas anuales de 100 uites hasta 30 millones en dólares en el periodo que establezcan las bases no contar con más de cuatro años de exportaciones consecutivas al mercado elegido previo a la fecha de cierre de postulación no estar por debajo de la categoría cpp en la central de riesgo de la superintendencia de banquiseguros completar el test exportador de promperú en un tiempo no mayor a tres meses contar con un especialista en negocios internacionales dentro del staff de la empresa bien esos son las tres modalidades de financiamiento que actualmente está otorgando el gobierno yo los animo a que postulen los concursos se están abriendo varias veces al año luego qué ventajas ustedes van a obtener con el programa de financiamiento país no reembolsable como empresa exportadora primero tienen el financiamiento no reembolsable del gobierno quiere decir que ustedes no tienen que devolver el préstamo que les está otorgando algo muy importante durante el transcurso del programa pay ustedes van a desarrollar un plan de internacionalización otra de las ventajas es que también les brindan apoyo o acompañamiento y asesoría de un tutor exportador para el desarrollo del plan de internacionalización otra de las ventajas es que tienen una asesoría de un representante comercial o gestor comercial con lo cual ustedes van a lograr una mayor competitividad en los mercados internacionales les comento en resumen básicamente los recursos hacia qué están enfocados están enfocados al tema de promoción comercial internacional internacional en ferias promoción en canales e-commerce adaptación del producto al mercado de destino comercialización del producto de plataformas y e-commerce por ejemplo les voy a poner algunos ejemplos este tipo de financiamiento les cubre por ejemplo si ustedes han identificado y han mapeado que una de las ferias interesantes en las cuales podría participar su producto para que pueda obtener compradores internacionales por ejemplo si están en el sector alimentos puede ser como les están mencionando la feria fancy food que se desarrolla en eeuu o la feria especialista en productos naturales orgánicos naturales que se desarrolla en eeuu en california entonces el programa les otorga financiamiento para que ustedes puedan ir a la feria y exponer sus productos o de repente tienen dentro de su proyecto de su plan eeuu ingresar a los mercados internacionales a través de plataformas digitales tener su propia tienda virtual o ingresar a los mercados internacionales y a plataformas como por ejemplo amazon el programa les otorga financiamiento para ellos les estoy poniendo algunos ejemplos mayor detalle los van a poder encontrar en la página web del pay en las bases del pay las bases están según cada modalidad del pay qué gastos financia el programa pay acá les hecho un resumen en este slide de qué es lo que te financia como les estaba comentando te financia diseño de páginas web en el mercado de destino mercado elegido herramientas de e-commerce también registro de tu marca en el mercado elegido por ejemplo se puede dar el caso de que la empresa está exportando y por primera vez está exportando con un producto hacia un mercado retail y va a lanzar su nueva su marca al mercado no el registro de la marca en el mercado de elegido no por ejemplo registro de la marca en eeuu certificaciones relacionadas a comercio internacional por ejemplo es sabido que cuando ustedes tienen más certificaciones los productos son más demandados para determinados nichos de mercado hoy por hoy muchos importadores o muchos distribuidores lo primero que te preguntan a la hora que vas a negociar el producto es con qué certificaciones cuenta tu producto entonces este sentido el programa también te financia para certificaciones por ejemplo orgánica tenemos la orgánica para eeuu y usa y orgánic tenemos certifica certificaciones orgánica para la unión europea y yo y orgánic la certificación has orgánica para japón certificaciones culturales como por ejemplo la certificación kosher y demás certificaciones no lo también te financia para la prospección del mercado para que se haga un viaje y se prospecte in situ el mercado no envío de muestras sin valor comercial también te financia el programa hacia el lado derecho tenemos el financiamiento de promoción internacional en ferias especializadas que les estaba comentando misiones comerciales en el mercado de destino no solamente ferias sino también misiones comerciales gastos de promoción y publicidad asesoría para la adecuación de tu producto al mercado desarrollo de piezas de comunicación visual asesoría legal para la implementación de franquicias en el mercado seleccionado y listo después en este slide les quería mostrar bueno básicamente donde ustedes a la mano derecha les he puesto donde pueden encontrar mayor información para que puedan postular al financiamiento del programa pay está acá en este link que ustedes pueden entrar es el link del programa país del gobierno y pueden encontrar información a mayor detalle sobre lo que les estoy comentando no en este slide les he querido mostrar digamos un diagrama de cuáles son los pasos para que ustedes puedan postular no en resumen a la mano derecha tienen el paso número uno que es la postulación del país la postulación se hace online en línea a través de las plataformas que tiene pro innovate el paso 2 después de que ustedes presentan su proyecto de internacionalización se hace una evaluación legal evaluación de un comité técnico y de acuerdo a los resultados en el paso 2 se publican los resultados del país en este mismo enlace en la plataforma del país y luego si ustedes resultarán ganadores la empresa ganadora firma o suscribe un contrato con el operador que en este caso es pro innovate una vez que ya firmó el contrato con el operador ya arranca o inicia el financiamiento la primera parte lo descompone en dos partes componente 1 y componente 2 en el componente 1 se inicia el desarrollo del plan de internacionalización para ello va a contar el exportador con el acompañamiento de un tutor exportador en el paso 4 en el paso 5 ya se ejecuta el plan de internacionalización y la empresa exportadora va a contar con el apoyo o el acompañamiento de un gestor o representante comercial la duración de todos estos componentes 1 y 2 depende de la modalidad a la cual se presenten generalmente son 15 meses y luego el paso 6 es la evaluación de los resultados logrados logrados en el plan de internacionalización o la evaluación de los capes porque también te mide si bien cierto que el gobierno te da financiamiento pero también te va a medir si han logrado resultados o indicadores durante el desarrollo del plan de internacionalización como les estaba comentando mayor información y detalle sobre cada una de las modalidades las fechas de postulación las bases la van a encontrar en el enlace del país finalmente algunas recomendaciones finales después de haber visto y mapeado todo este panorama interesante de las diversas alternativas o menú de alternativas de financiamiento para poder hacer alternativas de financiamiento para poder acceder a los créditos para los exportadores primero mi recomendación es analizar bien cada una de las alternativas presentadas y selecciona la que más se adapte a tus necesidades y esté de acuerdo a la madurez de tu negocio etapa de tu negocio por ejemplo si ustedes son una empresa que recién está iniciando exportar o tiene un producto con un potencial exportable de acuerdo a las alternativas vistas lo más recomendable será en irte por digamos un financiamiento del gobierno irte por un financiamiento a través de las cajas municipales luego tenemos las fintech las fintech se presentan también como una alternativa de financiamiento innovador especialmente de todas las que les he mostrado de todos los tipos que les he mostrado las fintech del tipo crowdfunding y las fintech de financiamiento empresarial como tercera recomendación si ustedes optan ya son una empresa digamos que tiene una cierta trayectoria en comercio internacional y optan por un financiamiento pre y post embarque ustedes no nos no se olviden de cuando van al banco a solicitar el financiamiento de solicitar la póliza se pimex ya que con esta póliza ustedes pueden disminuir el riesgo el riesgo crediticio no y es digamos un respaldo para que la entidad financiera o el banco les otorgue el financiamiento más rápidamente y luego como cuarta recomendación las cajas municipales de ahorro y crédito ofrecen un financiamiento a tasas más competitivas más bajas y con requisitos más flexibles que los bancos como quinta recomendación también ustedes no se olviden que tienen otras herramientas financieras que ustedes pueden recurrir para poder acceder a liquidez inmediata que no necesitan pasar por una evaluación tan estricta como es la evaluación bancaria ustedes tienen herramientas como el factor internacional para poder obtener liquidez acuérdense que con esta herramienta más que todo no se evalúa a ustedes como empresa sino a la empresa importadora la empresa que tiene que pagarte tienen el for fighting internacional que ustedes pueden obtener liquidez a través de ceder sus cartas de crédito y el factor in exceden ustedes sus facturas y finalmente no se olviden que tienen el programa pay que es el programa del gobierno que cuenta con más de tres modalidades de financiamiento según sea la etapa de madurez del negocio listo bueno por mi parte bueno hace un gusto poder presentarles todas las diversas alternativas de financiamiento que ustedes tienen y bueno quedo a disposición de ustedes agradecerles el compartir conmigo el día de hoy este webinar y acá quedó atenta y a sus preguntas para poder este reabsolver sus preguntas vamos a pasar con la pregunta de fernanda quien dice estimada ponente buen día que requisitos en general debería cumplir una empresa mipe productora de querer solicitar solicitar algún financiamiento pre embarque qué tal fernanda respondiendo a tu pregunta si mira básicamente los requisitos son los siguientes lo más importante es presentar los estados financieros los dos últimos estados financieros a la entidad que estás solicitando tú el financiamiento no solamente los estados financieros sino las dos últimas declaraciones a la sunat algo muy importante también que evalúa el banco es ver tu capacidad de pago no el flujo de caja que pueda generar tu empresa presentarlo al banco y también algo muy importante toda la información cualitativa y cuantitativa comercial por ejemplo es muy importante también con qué clientes cuenta tu empresa si son clientes grandes pequeños el nivel de ventas los proveedores con los que cuenta también es algo muy importante básicamente sería eso lo esencial vamos a seguir con las preguntas en este caso mauricio consulta si se está hablando de envíos marítimos y aéreos imagino que es si es que la cobertura de estos productos es para esos tipos de envíos sí correcto es para envíos marítimos aéreos y último último multimodal de acuerdo sigamos con la pregunta de diego que nos indica a qué entidad puedo acudir si quisiera el seguro a las exportaciones si diego te respondo la mayoría de entidades están otorgando este seguro justamente hemos presentado el día de hoy en el transcurso de la mañana te vuelvo a comentar el bbva bancos grandes bbva bcp interbank bancos medianos el banco de comercio el bambif el banco pichincha el banco gnb y el scotia bank yo te recomendaría básicamente a analizar o digamos acudir a los bancos y analizar porque de un banco a otro ahí como les estaba mostrando las tasas son son bien el rango es variable no hay bancos que tienen tasas bien bajitas y hay bancos que tienen tasas más altas entonces ver cuál es la que más digamos la mejor para para ustedes no y si casi todos los bancos otoran este tipo de de digamos de póliza de seguro que es el cepimex se primer tomen nota cepimex y fojén no lo solicitan y simplemente dicen quiero un financiamiento que esté avalado por la póliza cepimex o la póliza fojén de acuerdo ya ni no carol en la parte que estabas comentando sobre el país menciona dónde se puede buscar la convocatoria y cómo se aplicaron los programas yo lo explicaste pero tal vez un breve recuento podría decir claro que sí carmen con el mayor gusto no te preocupes sí en cuanto a te comento sí básicamente el programa pay les les he presentado en la en el webinar que las convocatorias en las están abriendo constantemente información las van a encontrar en el link en el enlace que les he dejado en la presentación que me imagino que las van a compartir tienen que estar atentos porque son 33 modalidades que por las cuales se está otorgando el financiamiento les vuelvo a nombrar la modalidad 1 que es el financiamiento que está dirigido para las empresas que recién digamos están en la etapa inicial que tienen un muy buen producto pero todavía no exporta la modalidad 2 son están dirigidas para aquellas empresas que están exportando pero no constantemente la modalidad 3 está dirigido para aquellas empresas que buscan consolidar sus exportaciones tienen que estar atentos porque el gobierno está lanzando convocatorias y bueno también charlas las todos los requisitos las encuentran en las bases integradas del país si ustedes entran al enlace que les he dejado van a encontrar las bases por cada modalidad tienen que ingresar a las bases integradas del país por ejemplo si están interesados en la modalidad 2 tienen que ingresar a las bases integradas del país modalidad 2 y van a encontrar el documento con todos los requisitos que hay que presentar para que puedan postular de acuerdo vamos a seguir con la pregunta de luis guevara que nos indica si hay algún tipo de modalidad societaria específica él es una rl pregunta si puede acceder al programa del país si puedes acceder al programa del país no hay ningún tipo de digamos limitación en cuanto a la estructura societaria incluso se puede acceder no solamente como empresa sino como agrupación de asociaciones no porque hay varias asociaciones cooperativas que también han obtenido digamos este tipo de financiamiento no estoy al tanto al tanto un poco comentarles porque también yo brindo consultoría o he sido consultora para este tipo de programas del país no actualmente soy consultora estoy apoyando algunas empresas ganadoras de este tipo de financiamiento bien aquí tenemos también la pregunta de mauricio quien nos dice bueno a ti hola yanina buenos días una consulta si eres una empresa nueva que recién está comenzando y que no tiene estados financieros ni clientes puede aplicar alguno de estos productos que tal mauricio si mira te comento si puedes aplicar si como les estaba comentando si si eres una empresa nueva puedes aplicar al financiamiento de las cajas municipales de ahorro y crédito y también al financiamiento del gobierno que justamente la primera modalidad es la que está diseñada para el caso que tú me estás consultando que son empresas que no que recién están iniciando también no perdón la segunda moda dices que es una empresa nueva si si todavía no exporta a la modalidad 1 pero si ya está exportando a la modalidad 2 nuestros usuarios están siendo bastante activos están colocando más preguntas jose nicolás nos dice volviendo al tema de los seguros es cierto que debido a la crisis logística mundial las aseguradoras ya no cubren daños por demora de las navieras mira ese pro ese tema de los seguros sí mira habría exactamente es este problema fue pues este bien digamos que impactó bastante y los los fletes de los contenedores subieron excesivamente por ejemplo para los ángeles o eeuu se duplicaron triplicaron y si efectivamente es cierto lo que comentas algunas navieras no cubrían los las demoras porque no 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 se podía predecir a veces era demasiado y los costos eran variables de un día para otro pero en este caso les quería hacer la aclaración nosotros estamos hablando o hemos hablado durante el webinar acerca de las pólizas de seguro para créditos para los créditos o sea les hago un recuento en este caso hablamos de las epimex que que yo les estaba comentando que es una póliza que por ejemplo si ahorita yo soy un exportador y voy al banco bbva y pido un financiamiento por no sé 80 mil dólares y de pronto no lo puedo pagar el financiamiento por abx motivos entonces se activa la póliza y al activar la póliza el banco bbva inmediatamente recibe 40 mil dólares no entonces el riesgo el perfil de riesgo mío va a cambiar no y obviamente el banco si va a tener un mayor respaldo a eso iba cuando les comentaba de las pólizas una pregunta de juan pablo sobre la póliza se pimex claro y quiere saber si es que bueno cuáles son los requerimientos para adquirir este producto y se cubre la deuda impaga y ya mira los los requerimientos es si me escribes te voy a dar en detalle porque son varios los requerimientos y si como les estaba comentando te cubre la deuda impaga pero solamente la mitad no todo al banco no ojo a ustedes como exportadores no sino al banco y si me escribes juan pablo y yo encantadísima ahí está mi correo te voy a dar en en detalle te voy a brindar todos los requisitos que se requiere para poder para que puedas acceder a la póliza bien ahora sí con una última pregunta de carlos si es que usted podría recomendar algún tipo de entidad si requiriera de algún seguro para exportar a europa asia o eeuu y si es que hay entidades especializadas por mercado de exportación pero en ese caso ella me estás hablando un seguro para las mercaderías no en ese caso te comento no es tanto mi especialidad lo que yo sí podría recomendar son los seguros para este caso para el caso de financiamiento pero para el caso de mercaderías ya si está más que todo escapa es la parte ya logística no cuánto tiene que invertir la empresa por la póliza cfímex mira los costos les les puse también en las láminas están el primero comentarles que estos este tipo de seguros es un seguro que está avalado por el gobierno el costo déjame verlo está es 0.75 flat creo si no te lo envío en mayor detalle si me escribe este mayor detalle de los costos gracias a todos los la gente el público que me acompañó el día de hoy yo encantadísima de poder haber compartido con ustedes este tema tan interesante y gracias a promperú minsetur por la invitación siempre con el pueblo gobierno del perú